El tío debe estar súper... ...súper nervioso. ¿Cómo vas a manejar, tío? Te lo he acercado, voy a acercar a ver. Mátalo antes de que se nos vaya. Que me voy a quedar sin cambio. Es que no lo he alcanzado, yo no lo he alcanzado. Mátalo. No lo he alcanzado. Tírele bomba, lo que sea, pero mátalo. Tío, me has matado a mí. LOL. No. LOL. LOL. Vaya fail, tío. Lo tenían punto, pero... El que se... Levanto un punto corto, tío, por eso. Vaya...